Me presento, soy el Dr. Gabriel Ochoa Maynes, subdirector médico de Sala 1 y en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes que se celebró el sábado próximo pasado vamos a hablar sobre algunos temas de importancia, temas relacionados con la diabetes mellitus y los problemas oculares que afectan al ojo. Vamos a hablar ligeramente sobre la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica, endocrinológica, en las cuales ya sea que hay una disminución en la producción de la insulina o un defecto en la utilización de la misma por parte de las células, de tal manera que lo que se produce es un aumento de la glucosa en la sangre. Esto conlleva a la producción de un subproducto que se llama sorbitol. El sorbitol es directamente el producto que produce un daño a la parte interna de los vasos sanguíneos en particular a las células endoteliales, a los pericitos del endotelio de los vasos sanguíneos y que eventualmente va a producir que estos vasos no puedan llevar un aporte sanguíneo adecuado a los órganos, a los órganos blanco. En general, a todo el organismo produce daño, pero los órganos blanco predilectos por la diabetes son los ojos, el riñón y el sistema vascular periférico. Entonces, entrando en materia, cuestiones oftalmológicas, vamos a hablar de estos temas oftalmológicos, consecuencia de la diabetes mellitus, de mal control, de larga evolución. Primero que vamos a hablar es de la catarata. La catarata es la opacificación de un órgano que en su etapa normal se llama cristalino. El cristalino, como su nombre lo indica, desde que nacemos es totalmente transparente y lo cual produce que la visión pase de una manera normal hasta la retina. La retina es el tejido que se encarga de transformar la energía luminosa en un estímulo neuroeléctrico que va a través del nervio óptico y llega al cerebro. Bien, la diabetes mellitus de larga evolución, mal controlada, produce que este órgano, que llamamos cristalino, se opacifique y entonces se forme una catarata. Catarata, básicamente el cristalino es el único órgano de nuestro cuerpo que tiene dos nombres propios al cabo de la vida, cristalino en un momento y catarata en otro momento. ¿Qué es lo que sucede cuando se forma la catarata? Pues obviamente al ser un órgano que se encuentra opacificado, disminuye y en algunas ocasiones hasta impide el paso de la luz externa hacia la retina y eso produce un grado variable de disminución de la agudeza visual que puede ir desde visión borrosa hasta una ceguera incapacitante. Entonces es uno de los problemas principales que se producen con el descontrol de la diabetes. La buena noticia es que la formación de la catarata tiene hasta cierto punto una solución bastante frecuente, no voy a decir que es sencilla, una cirugía de catarata es una cirugía de alto nivel que realizamos los oftalmólogos, que consiste en la extracción del cristalino y la colocación de un lente intraocular que permite, que facilita el paso de la luz claramente del exterior hacia la retina. Nosotros en sala 1 contamos con el equipo humano para la detección de este padecimiento, para la detección de este padecimiento, los cirujanos altamente capacitados para la extracción del cristalino de una forma eficaz y eficiente. Bien, esa es la primera patología que vamos a hablar. La segunda patología que vamos a hablar con respecto a la diabetes mellitus de larga evolución, de mal control, de escaso control, es el glaucoma. El glaucoma es una causa de pérdida visual muy importante, irreversible, que consiste en el aumento de la presión intraocular por diversos factores, diversos factores en la anatomía del ojo. Principalmente consiste en la disminución del flujo del agua que produce el globo ocular que se llama humor acoso, que pasa hacia adelante del iris y se filtra por un pequeño espacio que se llama el ángulo hirido corneal. Este órgano también se ve afectado por la diabetes de larga evolución, de tal manera que al impedirse el flujo del humor acoso, aumenta la presión intraocular y nos produce un daño al nervio óptico. El glaucoma puede tener muchas variables, pero el principal, el más frecuente se llama glaucoma primario de ángulo abierto, entonces nos produce un daño al nervio óptico e intrínsecamente la diabetes también afecta al nervio óptico. Entonces un control adecuado de la diabetes en largo plazo nos puede llevar a disminuir, evitar que el paciente tenga glaucoma. No todos los pacientes que tienen glaucoma son pacientes diabéticos, ni todos los pacientes diabéticos van a producir glaucoma. Pero el paciente que ya tiene una predisposición genética para el glaucoma, la diabetes mellitus va a favorecer el mal control del glaucoma. Por eso son enfermedades que son muchas veces concomitantes. También en sala 1 contamos con el equipo de expertos glaucomatólogos para el diagnóstico y tratamiento oportuno y adecuado del glaucoma. Los siguientes temas que vamos a abordar con respecto a los daños de la diabetes mellitus en el ojo corresponden a daños en la retina, lo cual sería la retinopatía diabética y el edema macular diabético. La retinopatía diabética es básicamente el nombre propio que recibe el daño de la diabetes en la retina. La retina en este esquema la podemos ver de color naranjado y es un órgano lleno de vasos. Y ya dijimos que el sistema vascular más pequeño es el que se ve afectado con la diabetes mellitus. Entonces la retinopatía diabética tiene un espectro muy amplio en su enfermedad. Un paciente diabético puede no tener retinopatía diabética o puede tener retinopatía diabética. Esta a su vez tiene dos grandes divisiones. La retinopatía diabética proliferativa, ¿por qué se llama proliferativa? Porque produce nuevos vasos y la retinopatía diabética no proliferativa. Ningún paciente diabético brinca de no tener problema en la retina a tener un desprendimiento de retina que le ocasione una disminución de la dureza visual importante. Va de un punto al otro paulatina e insidiosamente. Entonces la primera división que dijimos es la retinopatía diabética no proliferativa. En los diabéticos, en los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, la retinopatía diabética se presenta a los 10 años del inicio de la enfermedad. Seamos muy puntuales entre el inicio de la enfermedad y el diagnóstico de la enfermedad. A veces pueden pasar muchos años entre el inicio del padecimiento y el diagnóstico del padecimiento. Aquí estamos hablando 10 años del inicio del padecimiento en los diabéticos tipo 2. En los diabéticos tipo 1, el tiempo normalmente es de 5 años del inicio del padecimiento y no del diagnóstico. Hemos visto al cabo de los años que muchas veces el diagnóstico, el conocimiento por parte del paciente que tiene diabetes mellitus es por algún problema ocular en la retina, llámese una hemorragia vítrea o el mismo desprendimiento de la retina. Pero bueno, volviendo a las fases de la retinopatía diabética no proliferativa, empieza con algunas lesiones que son microaneurismas, microhemorragias. Estas lesiones no son detectables por parte del paciente y normalmente no le producen algún síntoma, es decir, son asintomáticas. El paciente no se va a dar cuenta que tiene un problema en la retina cuando ya está presente. Esto se hace el diagnóstico cuando el paciente acude con un oftalmólogo o con un retinólogo para que se le revise la retina y vea si ya la retina tiene algún daño por la diabetes mellitus y hace retinopatía diabética. Ese es el momento adecuado en que se le puede dar seguimiento o un tratamiento oportuno al paciente y no esperar a que el paciente tenga una disminución importante de la budeza visual. Entonces, por eso es importante que cualquier paciente diabético, no importa el momento de su diagnóstico, sea revisado por parte del oftalmólogo y o del retinólogo para que se pueda estadificar el grado de retinopatía diabética. Eso es lo mejor que puede hacer el paciente diabético por sus ojos en general y hablando de la retinopatía diabética. En este momento, el oftalmólogo va a dar el tratamiento más adecuado al paciente que puede simplemente consistir en una revisión en seis meses, nueve meses, seis meses, dos meses, dependiendo el grado de lesiones que tenga la retinopatía diabética. No necesariamente cuando aparece la retinopatía diabética hay que establecer algún tratamiento. A veces el tratamiento consiste simplemente en la observación del padecimiento. Una vez que se estadifica algún grado de retinopatía diabética que sea susceptible de tratamiento, el estándar de oro del tratamiento para la retinopatía diabética es la aplicación de láser, fotocoagulación con láser. Esto consiste en, una vez que se diagnostica, el paciente se pone enfrente de un aparato, es un procedimiento ambulatorio de consultorio y se aplica el láser. Puede consistir en dos o tres sesiones. Entonces, ciertamente el láser produce algún daño, que es una quemadura en la retina periférica. Esto puede disminuir un poco el campo visual. No es infrecuente que el paciente, después de recibir un tratamiento con láser, nos comente que le bajó la visión. Sí, puede suceder en algunas ocasiones, pero se busca el bien mayor. Esto es lo que puede disminuir que la retinopatía diabética siga avanzando. También existe otra modalidad para el tratamiento de la retinopatía diabética que consiste en la aplicación de inyecciones que se llaman antianciogénicos. Es una inyección con una pequeña cantidad que se inyecta a través del ojo y este medicamento, que es un medicamento de alta especialidad, hace que se reduzca el proceso activo vasoproliferativo de la diabetes mellitus. Entonces, estas modalidades de tratamiento pueden paliar, pueden disminuir el proceso de retinopatía diabética. Esto, todo esto es con miras a evitar la retinopatía diabética proliferativa. Esta fase de la retinopatía diabética proliferativa, se generan nuevos vasos que crecen hacia el vitrio y luego traccionan la retina y lo cual produce un desprendimiento de retina traccional. Esto es un padecimiento que constituye una emergencia, una urgencia oftalmológica que debe ser diagnosticada y tratada lo antes posible. Entonces, todo esto, este tipo de diagnósticos, de tratamiento en sala 1, tenemos los conocimientos para proporcionar al paciente el mejor tratamiento que requiera. Otro padecimiento que es frecuente en el descontrol metabólico por la diabetes mellitus es el edema macular diabético. La parte central de la retina se llama mácula. Entonces, en esta región se concentra nuestra visión de alta definición. Es el centro del centro de nuestra visión. Entonces, cuando se mete líquido, porque ya dijimos que es un daño vascular, y se mete líquido a las capas de la retina, la visión se convierte en muy borrosa, distorsionada y es altamente incapacitante para la visión del paciente. Este padecimiento, al igual que mencionamos, puede ser tratado con los antiangiogénicos, que consiste en una serie de inyecciones. Habitualmente, por lo menos son tres al inicio, y puede requerir el paciente hasta ocho o diez en un año para estabilizar el problema del edema macular diabético, pero tiene muy buenos resultados. El otro tratamiento sería aplicar láser en la mácula, lo cual es aceptado, lo cual es adecuado, pero actualmente queremos evitar, porque el ácer, a final de cuentas, puede producir una pequeña quemadura. Entonces, cualquiera de las dos modalidades nos sirven para paliar el edema macular diabético, pero actualmente el uso más frecuente es el de antiangiogénicos, con el cual podemos salir adelante en estos padecimientos. Todo esto es en conjunto con el buen control metabólico del paciente. De poco sirve lo que el médico y el paciente pongan de esfuerzo para el control de los problemas en el ojo, de la retinopatía diabética, si no hay un buen control metabólico, el cual es absolutamente necesario, porque los oftalmólogos, todos los problemas del ojo son secundarios al mal control de la diabetes mellitus. Entonces, si el problema, el mal control metabólico persiste, entonces va a ser muy difícil que podamos, que podamos controlar la retinopatía diabética en alguna de sus modalidades. Y todos estos tratamientos y el diagnóstico oportuno nos pueden ayudar para tratar de evitar un problema muy grave que es el desprendimiento de retina traccional. Así le llamamos al desprendimiento de retina que es producido secundario de la diabetes mellitus. Este es un procedimiento quirúrgico donde hay que hacer una cirugía intraocular, donde hay que remover la sangre, el vitrio, cortar algunos vasos, reposicionar la retina en su lugar, posiblemente dejar silicón en cavidad vítrea. Es una cirugía altamente especializada que efectivamente realizamos en Sala 1 para poder ayudar al paciente. Pero muchas veces el paciente nos pregunta ¿y qué tanto de la visión voy a recuperar? La verdad es muy difícil saberlo una vez que la retina se ha desprendido. Lo que deseamos es que el paciente no siga perdiendo visión hasta ningún punto y a veces tratar de lograr que recupere algo de visión. Por eso siempre lo mejor que podemos hacer los seres humanos como pacientes es tener un diagnóstico oportuno y adecuado y tener el seguimiento por parte de gente experimentada, por parte de gente que conozca el padecimiento y los tratamientos adecuados, los cuales en Sala 1 todos los oftalmólogos que trabajan en nuestras clínicas son oftalmólogos certificados por el Consejo Militario de Oftalmología avalados por este certificado y que podemos proporcionar el mejor diagnóstico y tratamiento para el padecimiento, para los diversos padecimientos oculares. De tal manera lo que queremos es invitar a todos los pacientes que tienen diabetes mellitus a que acudan una vez inicial, por lo menos una vez inicial con el oftalmólogo y a partir de eso que el oftalmólogo establezca si tiene que ser revisado por un retinólogo, por un glaucomatólogo, por alguien con algo más de experiencia en alguna de las altas especialidades de la oftalmología para poder establecer un diagnóstico y proporcionar un tratamiento. Entendiendo que al ser un padecimiento de larga evolución es muy difícil que con una sola visita podamos resolver todos los problemas del paciente. Muchas veces hay que establecer una propuesta de tratamiento de varias visitas, las cuales pueden ser iniciales o al cabo del tiempo. Pero lo importante es decidirse a acudir con el oftalmólogo al igual que en otras especialidades, cualquier otra especialidad por lo menos una vez al año y a partir de eso se establecerá el plan de tratamiento para el padecimiento y para el paciente. Eso es lo que quiero comentarles con respecto a este padecimiento. Estoy a sus órdenes por si quieren escribirnos algunas preguntas. Con gusto se las resolveremos. Gracias. Por aquí nos preguntan ¿por qué es importante las revisiones oftalmológicas? Bueno, lo mencionaba ahorita al final de la plática porque si no hacemos una revisión oftalmológica no podemos saber si hay algún grado de afectación oftalmológica por la diabetes mellitus o por cualquier otro padecimiento, no lo podemos saber. Entonces es necesaria la revisión para poder establecer un problema y un diagnóstico base. Por tanto, repito, cualquier paciente diabético desde el momento en que se sabe diabético necesita una revisión oftalmológica para poder tener un conocimiento de base del padecimiento. cuándo se recomienda para un paciente las revisiones, un paciente con diabetes mellitus las revisiones oftalmológicas. Ya lo comentamos, un paciente diabético puede no tener daño oftalmológico, ¿sí? y entonces el oftalmólogo podrá decirle al paciente una revisión cada dos años posiblemente. Esto depende mucho de lo que el médico considera en cuanto al control metabólico. Si el paciente tiene un control metabólico muy bueno, pues puede irse a cada dos o cada tres años posiblemente o por lo menos cada año. Si en el momento inicial se establece que ya hay un daño en la retina o en cualquiera de los órganos del ojo, pues posiblemente las visitas tengan que ser cada seis meses o a veces hasta menos dependiendo de lo que sería un hospital. ¿Qué repercusión tiene la diabetes en la visión? puede llegar hasta la ceguera. Hasta la ceguera definitivamente comentábamos cuando se produce un problema de retinopatía diabética proliferativa con un desprendimiento de retina traccional una retina desprendida puede ser una visión prácticamente nula o un glaucoma avanzado un glaucoma neovascular también puede producir una visión prácticamente nula. Cualquier paciente con diabetes tiene este riesgo o solo los no controlados bueno un paciente puede no estar controlado los primeros 5, 10, 15 años de establecido el padecimiento y puede no tener una repercusión visual eventualmente la van a tener pero efectivamente si el paciente tiene un buen control metabólico la posibilidad de tener una afectación visual es realmente baja y bastante controlable nos preguntan con respecto a los síntomas entre la retinopatía diabética y el glaucoma ambos en sus fases iniciales son silentes el paciente no lo sabe pueden no afectar a la agudeza visual a la cantidad de visión que el paciente tiene pues pueden ser totalmente silentes entonces los síntomas prácticamente pueden ser asintomáticos muchas veces el síntoma de un problema de la retina el síntoma inicial es una baja súbita de la visión que muchas veces es producida por un sangrado en la cavidad vítrea algún vasito que sangra se llena de sangre y baja abruptamente la visión a veces ese puede ser el síntoma versus el glaucoma que muchas veces no produce algún síntoma hasta que el campo visual y la visión son muy escasos entonces por eso la necesidad de un diagnóstico temprano nos preguntan si puede tener retinopatía diabética y glaucoma o cataratas sí claro los tres padecimientos pueden convivir un paciente puede tener cataratas puede tener retinopatía diabética y puede tener glaucoma sí claro que los puede tener pregunta si la retinopatía diabética se presenta a cualquier edad bueno a cualquier edad se puede presentar la diabetes mellitus y a partir de que se establece la diabetes mellitus ya comentábamos 10 años para los diabéticos tipo 2 5 años para los diabéticos tipo 1 entonces más bien aquí la pregunta es a qué edad se presentó la diabetes mellitus ¿es posible perder la vista por este padecimiento? ya lo comentamos sí sí se puede perder y no recuperarse nos preguntan cómo se trata la retinopatía diabética y con quién debo acudir bueno pues acudir primariamente con un oftalmólogo un oftalmólogo general y él sabrá si deriva hacia el retinólogo o el oftalmólogo general puede manejar el padecimiento y ya comentamos sí sí tiene tratamiento y lo importante es un tratamiento rápido oportuno ya sea con láser o antihensiogénicos sí sí tiene tratamiento aquí nos preguntan cómo podemos prevenir estos problemas bueno pues la primera prevención es el control adecuado de la diabetes mellitus y segundo un diagnóstico oportuno de algún problema ocular y seguir las indicaciones del oftalmólogo esas serían las las los los consejos principales para el control de la diabetes mellitus pregunta Rebeca bueno ya la contestamos desde qué edad se puede presentar la retinopatía ya la contestamos Diana qué señales puede ayudar a una persona a saber que se trata de una retinopatía diabética o que se está perdiendo la visión por causa de la edad ambas pueden convivir ciertamente por la edad puede irse perdiendo algunas capacidades visuales principalmente por la aparición de catarata pero básicamente el diagnóstico diferencial o concomitante entre la edad y la diabetes pues lo va a hacer el oftalmólogo entonces Diana pues lo que le aconsejo es acudir con el con el oftalmólogo para que pueda hacer esta diferenciación vamos a ver si tenemos más preguntas creo que por el momento ok bueno pues no visualizo alguna nueva pregunta todas son básicamente lo que ya hemos lo que ya hemos comentado entonces pues bueno así en un resumen lo más importante es uno el control adecuado de la diabetes mellitus dos acudir desde un inicio del diagnóstico de diabetes mellitus con el cirujano oftalmólogo para que haga un diagnóstico inicial y consecuentemente citas al cabo del tiempo y tres apegarse al a las indicaciones del médico entendiendo que muchas veces cuando se pierde algún grado de visión secundario a la diabetes mellitus es muy difícil que podamos regresar la capacidad visual muchas veces lo que se puede hacer es detener el daño en algunas otras se puede regresar hasta cierto punto la capacidad visual pero por eso es importante que acudamos al oftalmólogo en sala 1 tenemos 22 centros de diagnóstico operando un centro quirúrgico que está en Hamburgo donde se encuentran los los cirujanos oftalmólogos con altas especialidades en retina glaucoma segmento anterior que estamos capacitados conocemos el padecimiento conocemos que tenemos que hacer con nuestro paciente y tengan siempre en cuenta que les daremos el el diagnóstico y la propuesta ética adecuada para su padecimiento muchas veces ya no hay algo que hacer por un padecimiento oftalmológico muchas veces cuando ya hay un desprendimiento de retina de larga evolución la cirugía ya no es tal vez ni siquiera adecuada a realizarla y mucho menos poder lograr algún grado de visión por lo tanto el diagnóstico oportuno es lo más importante le agradecemos a salud 180 habernos invitado a esta transmisión a poder permear nuestro conocimiento y nuestras aptitudes con los con los pacientes que siguen salud 180 y los invitamos a seguir las redes sociales de sala1.com por su atención muchas gracias 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 Gracias.